seguimos haciendo reacciones de palmas de mallorca que pasa gente aquí estamos vamos que la parte final ya el último estirón vamos a ir con un poquito de un tutorial que me pidieron en todos los vídeos todos los directos me están dando caña loco no hace nunca se la 0 toca hacer este y después toca hacer el de los audífonos que están pidiendo mucho así que lo voy a hacer vamos a ir con éste rápidamente entramos a para hacerse patron o entrar en como mecenas entran al canal están aquí las redes sociales twitter twitter e instagram y al lado está peito una cliquean en patron y entran a este a este lugar aquí estoy con la camisita de siempre que en verano la verán varias oportunidades más porque será un brazaco ni para dormir y luego entran aquí en los niveles está el club paneo al club arriba del chico infernal cualquiera que puedan y le guste de ayudar al canal únete clic en arriba y le ponen la tarjeta de crédito el lo que tengan paypal la forma de pago digital y fuera y ahí estamos ahí nos juntamos todo en el pete en el disco ahora charlar también tenemos reunión más tremendo tremendo lo que se arma y un grupo humano espectacular que estamos formando vamos entonces directamente con un pedido de uno de nuestros patreon a ver ya te digo bien quién 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 es quién lo ha pedido pascual y la vaca se llama al artista ya no esperes más la canción y lo ha pedido camorles así que a camorles ahí en los directos súper activa y buena 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 onda así que bueno muchas muchas gracias por por estar ahí en el pateón y estar siempre activa también siempre tirando buenos datos muy buena onda también hay una hay un clima espectacular así que estoy súper contento vamos entonces ahí con el pedido de camorles la famosa pascuala y la vaca esta es una artista que me parece es talentosísima parte tiene una conjunción de estilos no sabes para qué lado te va a que te va a salir esta chica porque tiene como una base india por ahí te mete unas cosas de folclore te mete unas cosas de jazz es una tipa multifacética y bueno lo que digo una voz muy particular así que vamos a ver con qué sale aquí la canción se llama ya no esperes más ya no esperes más la estrella dios cuánto registro no esperes más hasta cuándo va a girar de esta bola de agua roca de esta tipa es inclasificable porque tiene cosas de swing tiene cosas de jazz tiene cosas de de rinman blues en algunos toques después meten esas esas como no sé si se ven esos juegos vocales increíbles no que que aspira y mete unos agudos infernales es una tipa que tiene infinidad de recursos me sorprende en cada canción no vamos a ver por dónde va por aquí ahora qué vamos a hacer para amar 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 esperar algún estrés para poder escapar encontrar algún teclado acabaré todo un poco de acá hay un contrabajo ahora qué vamos a hacer para parar presten atención aparte de todo lo que es la voz de ella que es impresionante tiene una mixtura que es única aparte son esa gente que tú ya la escuchas y ya sabe que es pascual y la vaca eso es un sello increíble escuchen que hay como una persona que está haciendo como va a estación en caja con escobillas y todo el tiempo le da ese como que parece parece un disco de pasta pero es ese sonido que le da la caja bien yacera guarda acá eh a cantar que voz que tiene que llevo a brasil en un toro posa nova pura increíble que esta tipa no saben lo complejo que es combinar todos los estilos que está combinando esta mujer por dios y con la calidad que lo hace tremendos músicos se junta con muy buenos músicos lo que es componer una canción así a nivel armónico con juntar tantos estilos juntos tantos géneros que está juntando esta mujer acá y con su voz tan particular la hace única que va a bailar con el color que está apartado con trabajo súper presente una huija ahí no, no, me está paseando por todos lados primero que es como una cumbia pero me hace recordar a Uruguay también en los cánticos estos de carnaval es una tipa que te lleva en el mundo en una canción espectacular los vídeos están muy buenos también porque la parte de estética la cuida muchísimo y ella tiene una digamos un carisma espectacular a la hora de es una frontman muy buena o sea que es completísima ahora qué vamos a hacer para recordar amar báilame esta con vialeta pa' poderme recobrar ahora qué vamos a hacer para recordar amar báilame esta con vialeta pa' poderme recobrar enorme, enorme Pascual ahora qué vamos a hacer saludos, sé que nos dejaste siempre nos dejan buenos comentarios nos comentaste en el canal nos dejaste en el Instagram te queremos mucho en el canal para recordar amar recuerda a Bolívar que vivió escucha la tesitura de la voz que tiene una sola tona tremenda una cerveza ya está me llevo por todos lados increíble tremendo lo que hizo en esta canción contó por lo menos diez géneros musicales y cuida lo estético qué más se puede pedir no puede salir nada más ya no esperes ya no esperes digamos la parte artística que tiene porque es una tipa lo que digo tiene ese ángel espectacular una de nuestras preferidas aquí en el canal gracias a todos y seguimos haciendo reacciones arriba del chip